El que no le importa a los antepasados o los familiares y todo, está perdido. María Nena me dijo que escribiera memorias, viera cómo llevo escrito. Que gozada, montones de cosas muy simpáticas. Cosas que había en San José cuando uno era jovencillo. A mí me gusta mucho escribir, vos sabes. De ese puente de Elvirilla, que ahora no se puede seguro ni ir, porque era un rillo, ¿ahora qué va? Ahí se cayó Bicho, el esposo de Lela y se mató. Jurecito. Bicho, le pusieron unos zapatos y nunca se había puesto. Y se los puso al revés y dice, no jodas, parezco un buey pailetas. Bicho era el que iba, Juan Fernández venía con mi tía Enriqueta a pasar los fines de semana, Rubeo. Y se iba a pescar, eso era la ilusión de él. Ay, duraba y pescaba unos que se llamaban barbudos. Y el Sancho Panza era Bicho. Ay, Dios santo. Oh, Juan. Yo fui secretaria de él en la Cámara de Comercio. Y me enseñó muy... Era un sabio. Me enseñó... Me ayudó horrores con el inglés. Vieras cómo me ayudó Juan Fernández. Y hizo un libro de inglés y uno de contabilidad. ¿Vos crees que aparece? Mi tía Enriqueta no tenía más que un hijo. Se llamaba Juancito. Y murió de diabetes juvenil de 15 años. Yo me casé de 21 con Oscar. Y pasamos una luna de Miertan Divina en una casita bonita que se llama Gabriela, en la orilla de la playa de Moncho Ramírez, mi tío. Fuimos felices. 10 días y la fiestilla muy pobre ahí en casa porque mamá no tenía plata, el papá menos, lleno de hijos por todos lados. Entonces estaba Carlos Stein por ahí, soltero. Se emocionó. Y donde vio que íbamos a ir a coger el tren para ir a Punta Arenas, le prestó el carro a Oscar. Ay, no, cómo se cuento uno, ¿verdad? Y llegamos allá y fuimos felices. 10 días no había manera de venirnos. Y el pobre Carlos sin carro. Ay, qué cosa más vacilona. Pero yo dije, este vacilón hay que lograrlo aquí porque no va a volver a repetirse. Pero él, mira, fue el único ingeniero que hizo la avenida del agua desde Orozi, con unos tubos franceses del ancho de toda esta casa. Y le dijeron los franceses, venga a Francia, lo invitamos a todos. Le digo, claro, andá. Y no, no quiso recibir la oferta que le hicieron los franceses. Era súper inteligente, que en paz descanse. Yo tengo escrito ahí montones de cosas que me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque si no manejo la cabeza, se me va. Ya a usted yo le dije, ¿verdad? Todos los versos que me sé. Más allá, más allá, se lo dije. Más allá del silencio, la armonía. Más allá de las formas, la presencia. Más allá de la vida, la existencia. Más allá de los gozos, la alegría.